¿Crees que Macarena Olona, si no entra en un gobierno de la Junta de Andalucía, volverá directamente a Madrid o se va a implicar en la política andaluza? Yo espero que no lo haga. Los experimentos de ida y vuelta, lógicamente, a la gente que está allí le suenan a has venido aquí a probar fortuna y te has marchado. Y eso no le gusta a nadie. Es decir, a toda población y a todo votante le gusta que lo tomen en serio. Si emprendes un camino, en política ese camino es de ida. Y sí, sí, habrá vuelta, sí, sí, pero nadie sabe cuándo y no puedes hacer planificaciones de vuelta. Yo espero que Macarena Olona se quede allí. Yo no le he oído otras declaraciones que no fueran en la onda de que su reto y su objetivo era Andalucía. Y yo creo que además haría muy bien Vox en estos momentos en ir implantando un tejido ya permanente, estructural y potente, territorial. Yo creo que haría muy bien, porque por mucho que estés en contra de las comunidades autónomas, a mí tampoco me gusta el sistema de las comunidades autónomas, pero es lo que marca el título octavo de la Constitución. O lo cambias por las vías reglamentarias, y Vox no es un partido que se salte las vías reglamentarias, al revés, es un partido que defiende las instituciones, tienes que aprender a convivir con ello. Y eso implica que tienes que tener un esquema territorial potente. Yo creo que Macarena Olona, una vez emprendido, otra cosa era la discusión sobre si tenía que haber ido o no haber ido. Que, por ejemplo, Carmen Tomás, que la tenéis ahí, siempre ha dicho que no debería haber ido. Y yo creo que posiblemente ha acertado a la vista de lo que ha pasado. Ahora, dicho eso, una vez que has emprendido el camino, has emprendido el camino. Y eso de salir porque no te ha gustado el resultado, eso no le gusta absolutamente a nadie.